Ven por aquí querida Nerea, felicidades, ha dejado a todo el mundo, he dado el veredicto, Marquez hace de rogar, pero nos tiene que traer el premio, un aplauso para él y sus compañeros, gracias Marquez. 3000 euros, ¿dónde los mandamos? Pues me gustaría que lo decidieran Alaska y Mario, porque yo ya tuve mi gala y ellos no la han tenido, pero confío mucho también en la opinión del jurado, ellos tenían el 12 del jurado y creo que merecen dar sus 3000 euros a quien quiera. ¡Bonito detalle de Nerea! ¡Me la como! ¡Me la como! ¡Que también se los podría haber dado el meravillo! No te arrodillos que no están bajas. Pero hoy se lo doy a él. ¡Qué emoción! Pues ¿dónde los mandamos, chicos? Además, así que ha venido Alaska, ¿no? La aprovechamos. ¡Hombre, Alaska y el hielo, unidos aquí, a través de Fox. Ella me ha salvado la vida siempre, cariño. Me salvan la vida en el día a día y me la salvas en este programa. ¡Muchas gracias! ¡Da tu premio! ¡Bueno, y Nerea! ¡Da tu premio que te ha cedido Nerea! ¡Vale, Nerea también! ¡Y Nerea! Bueno, no, pero esto es de los dos, es de los tres. ¿Dónde lo mandáis? A ver, yo es que llevo mucho tiempo queriendo ganar un... ¿cómo se llama esto? Una gala de esto, y nunca lo gano por... pero... a ver, es que estoy un poco nervioso. Sí, sí. Y encima con las tetas y el culo que me han puesto y los hueveros estos. Espera un momentito. Tranquilidad, tranquilidad. Esto va para una asociación que se llama Reinfeld, que es chimpatía, ¿vale? Chimpatía por los chimpancés. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un centro de acogida para todos los primates en los que recogen a monitos, orangutanes que han sido maltratados o han sido sometidos a... Pues que han formado parte del mundo del espectáculo, por ejemplo, y llega un momento en que no sirven y nunca pensamos dónde van a parar esos seres. Y os recomiendo a todos y podéis echar un vistazo porque su labor es muy bonita. Yo soy creacionista. Lo sé. Tú lo sabes, mi amor. Lo sé, es creacionista. Pero el día que yo me encontré a Jackie, que es un chimpancé que me reconoció... Pero ¿dónde te lo encontraste? Allí. Ah, vale. Él solamente quería verme y me vio con una mirada tan bonita que este premio va para mi Jackie. De verdad. Y para todos los demás. Los 3.000 euros. Y gracias a ti, cariño, gracias. El premio es tuyo también. Momento emocionante. Alaska, tenerte aquí ha sido un auténtico privilegio. A Nerea le va a tocar cantar. Yo quiero una cosita, no te enfades, Solvi conmigo. Una cosita, no. ¿Quién tiene que estar en tu cana mesona número 9? ¡Alaska!